Y hola gente y chicos, espero que estén bastante, pero bastante bien, aquí en este nuevo video te muestro como obtener super rápido muchos tokens de la Free Fire Gold Series 2021 para canjear premios completamente gratis, así que si te interesa quédate que ya comenzamos Y también todos los domingos estamos haciendo un sorteo y una tarjeta semanal de 500 diamantes, como participas, suscríbete al canal, comparte este video con tus amigos en tus redes sociales, comenta tu idea acá abajo en la caja de comentario estaría participando Y también por este haría el muro de salud, si tú quieres aparecer en el muro de salud, suscríbete, activa esa campanita, deja tu like y comenta, salúdame, válido para los 20 primeros en comentario, estamos subiendo videos de Free Fire todos los días Ahora si continuando con el video nos vamos por la sección de eventos y por aquí está el evento para renacer al personaje Andrew, algunas personitas me estaban escribiendo que no tenían al personaje Andrew Yo creo que lo regalan al personaje Andrew por llegar al nivel 8 o también vas directamente en la tienda y lo puedes comprar con oro Y como estamos viendo por aquí tan solo por iniciar sesión hoy día, pues 5 días después nos estarían dando por ahí una ruletita, el emote de la Free Fire World sería completamente gratis Y también a partir del sábado 29 ya se va a poder obtener unos tokens de sobres azules o celestes Y con esos tokens se va a poder canjear una tablita de ser demasiado épica con detalles, efectos y todo Y también llega a las misiones para renacer al personaje Andrew Y también gente estos tokens sobres amarillos se encuentran ya sobre el mapa, ya sea en modo clásico o en clasificatoria Yo te recomiendo que vayas por ahí por Graviak, por Pochinoc, hay bastante de estos tokens Y también gente llega a partir del lunes 24 el evento Elige y Gana, por ahí estarían dándote unos tickets Y también el evento invita a un amigo donde vas a poder ganar tickets o más tokens de sobres amarillos Y también una cajita de loot con temática de la Free Fire World Series Y a partir de hoy día ya está disponible la tienda número 1 donde se va a poder canjear el premio mayor Que sería un skin de la Monster, también por aquí tickets Y la tienda número 2 donde se va a poder canjear ya sea la skin femenina completamente gratis Estará disponible a partir del sábado 29 Y por ahí podemos ver gente ya algunos premios que estarían llegando completamente gratis Tan solo por ver la gran final de la Free Fire World Series 2021 Por llegar a la meta de 500 espectadores en vivo Nos darán un premio completamente gratis permanente Ya sea una skin, una preglue o un emote Y también a partir del sábado 29 que creo que es el día central El sábado 29 y el domingo 30 Tan solo por iniciar sesión nos darán esta mochilita demasiado épica Pues yo creí que iba a llegar así con diamantes para obtenerlo Pero no gente, está llegando completamente gratis Y también el sábado 29 nos estarían dando unos tokens ya para renacer al personaje Andrew Después de haber completado las misiones Y también gente llega el oro minero Donde tan solo por jugar partidas nos dan hasta 15 mil de oro Y también llega a partir del lunes 31 El pandita bulla donde unos eventos, unas misiones que tenemos que realizar Para que nos den la skin del pandita de la Free Fire World Series Completamente gratis Y también gente a partir del sábado 5 ya de junio Sería que estaría llegando un evento que se llama Mejores Amigos Donde por jugar ciertas partidas ya sea 10, 20 hasta 50 partidas Con un amigo nos estarían dando la mascota del pandita Completamente gratis Y también el día de hoy llegó unas misiones que tenemos que realizar Para que nos den más tokens de sobres amarillos Completamente gratis Y por aquí nos vamos por el evento que ya comenzó hoy día Aquí en la región de Latam Como estamos viendo por aquí tan solo por iniciar sesión el día 29 de mayo Nos estarían dando esta mochilita que está demasiado épica Yo en un comienzo pensé que estaría llegando con diamantes Porque la verdad está épica, está demasiado buena Con los efectos, los detalles que trae Y pues está llegando completamente gratis Tan solo por iniciar sesión el día 29 de mayo Y también por aquí hay más premios completamente gratis Tan solo por obtener token de sobres amarillos Que están sobre el mapa Por ahí vas a encontrar muchos tokens ya sea por Pochino o Graviac Y como estamos viendo por aquí nos vamos por la sección de canjear Y por aquí ya está disponible pues el camión monster para canjear por 20 tokens Como estamos viendo por aquí completamente gratis Logos, banners, también tickets Y por aquí la misión de Renacido estará disponible para canjear Todavía a partir del sábado 29 gente se va a poder obtener la skin femenina Completamente gratis Y por aquí nos vamos por el evento de registro Y como estamos viendo por aquí tenemos que iniciar todos los días sesión Para venir a este evento Y por aquí pues nos dan un registro todos los días Y al momento que te registras se gira una ruletita donde te da un premio Y el premio mayor sería pues el emote del Buya Completamente gratis Y por aquí me dieron un ticket Y luego el siguiente registro nos dice que se realizará después de 19 horas Quiere decir ya para el 10 de mañana La verdad gente que todo este evento está demasiado épico Llegan varias cositas completamente gratis Y por aquí también gente pues la final es el 30 de mayo Y por aquí también está el evento Elige y Gana Que estará abriendo dentro de 3 días Para obtener más premios completamente gratis Y por aquí también están pues las misiones Para renacer al personaje Andrew Que tenemos que tan solo jugar partidas Nos dicen por aquí jugar partidas Jugar en clasificatoria Jugar en clásico Y por aquí pues nos dan todas estas misiones Nos dan más token de sobres amarillos Y también la barrita del personaje Andrew ya va subiendo Para el día 29 pues nos van a dar el token renaciente Una vez que completamos todas las misiones diariamente Pues la barrita sube al 100% El día 29 nos dan el token renaciente Y con eso ya pues se va a poder renacer Super fácil al personaje Andrew Cualquier nuevo detalle Nuevo cambio se les informa aquí en el canal En un nuevo video No olvides si eres nuevo por aquí De suscribirte Activar la campanita De dejar tu épico like Yo con esto me despido Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!